Si alguien lo cree, celebre No nos cansemos Ni desmayemos Porque grande recompensa nos traerá Aquel que es fiel la noche acabará Pronto amanecerá Dígalo iglesia La estrella de la mañana en mi resplande Levante su mano Esperanza gloriosa Jesucristo volverá Y nos libra de la ira De la gran tribulación Dígalo iglesia Nuestra redención se acerca Pronto amanecerá Y su nombre adoraremos Por toda la eternidad Seremos arrebatados por el cor Pero vencedor Resucitarán primero Los que han muerto en su amor Y como plena de gran precio Fui comprado por su amor El milagro de la cruz Y recompensa soy De su aflicción Si alguien lo cree, celebrelo Aleluya No nos cansemos Ni desmayemos Ni desmayemos Que lindo canta iglesia Porque grande recompensa nos traerá Aquel que es fiel la noche acabará Pronto amanecerá Pronto amanecerá La esperanza Mañana en mi resplande Con su mano en alto Dígalo Esperanza gloriosa Jesucristo volverá Y nos libra de la ira De la ira que vendrá Cante su testimonio Los que vamos a vivir en ese día glorioso En un abrir y cerrar de ojos Aleluya Amoremos Por toda la ira Arrebatados por el cordero vencedor Resucitarán primero los que han muerto en su amor Y como plena de gran precio Fui comprado por su amor Obedientes a la muerte Recompensa soy De su aflicción ¿Alguien se goza? ¿Dónde están los libres? Aleluya Levante su mano al cielo por favor y diga conmigo Gloriosa Jesucristo volverá Y nos libra de la ira De la ira que se oiga su voz Dígalo Se acerca Pronto amanecerá Y su nombre adoraremos por toda la eternidad Seremos adorados por el cordero vencedor Resucitarán primero los que han muerto en su amor Y los muertos resucitarán primero y luego los que hayan creído en su nombre Aleluya Resucitarán primero y luego los que han muerto en su amor Y los muertos resucitarán primero y luego los que han muerto en su amor Recompensación de su aflicción Aleluya Aleluya Todos aquellos que le esperan levanten su mano conmigo por favor se lo suplico Y diga esperanza gloriosa Jesucristo volverá Y nos libra de la ira De la ira Dígalo Nuestra redención se acerca Pronto amanecerá Y su nombre adoraremos por toda la eternidad Una vez más diga Esperanza gloriosa Jesucristo volverá Y nos libra de la ira De la ira que vendrá Y su voz diga O sea Y su nombre adoraremos por toda la eternidad Aleluya 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 Aleluya